Para empezar, no sé cómo terminar, ni qué hice mal O si es casualidad perderte Mientras duermes, no solo es una excusa Para escribir sobre el lancor Y todas las variantes que son limitadas de honor Aunque algún día tuve el honor De estar rodeado en ti Yo quise ser quien querías ver Y soy quien no te puede perder Te empiezo a improvisar Esa es mi manera de empezar De ser hoy Te empiezo a alucinar Es solo mi manera de decir No puedo más Necesito más de ti Desde que pensás Todo sabe mal Todo sabe mal Suma la ansiedad Y algo va a explotar Te salió a buscar No sé regresar Porque te perdón Porque te perdí Intentando seducirte Tengo tanto que contarte Yo quise ser Yo quise ser quien querías ver Puedo más Puedo más Tengo tanto que contarte 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 Yo quise ser quien querías ver y soy quien no te puede ver Te empiezo a improvisar, esa es mi manera de empezar Desde el hoy te empiezo a alucinar, es solo mi manera de decir No puedo más, más, más